Yurak es una producción americana y peruana. Hay una compañía americana y una compañía peruana involucrada en esta película. Además de eso, tenemos un equipo de Perú, los camarógrafos, sonido, luces, y también un equipo de Francia, de Estados Unidos y de Venezuela. Entonces tenemos todas estas personas que son muy talentosas, que se han unido a este proyecto para que salga lo mejor posible. Y la otra vez estábamos conversando sobre esto y ya, todos están emocionados, todos están muy contentos de ya por fin comenzar a grabar. Y creo que va a ser una película que por lo menos vamos a poner todo de nuestra parte y esperemos que a ustedes les guste y que vayan a verla. Yurak es una producción americana y peruana. Yurak es una compañía de Estados Unidos y una compañía de Perú involucrada en este filme. Además de eso, la compañía de Perú es de Perú, pero también de Francia, de Estados Unidos y Venezuela. Así que tenemos todo este talento de todos estos países, que están poniendo su mejor esfuerzo en este filme. Y estuvimos hablando sobre esto el otro día y están extremadamente emocionados para comenzar a grabar. Y el equipo está emocionado, así que creo que esto va a ser un gran rato. Y espero que puedan disfrutarlo en el final.